Y dale Estefany, 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 Estefany La capeo, ¿cuándo la capeo? ¿Cuándo la capeo? ¿La capeo? ¿Cuándo la capeo? ¿Cuándo la capeo? Mamá guapo, ¿qué tú me estás hablando a mí de capea, compa? Y lo único que se salva ahí es Pantera, ven, Spicey, ponme la pita, ven Ay, Chucky, qué malo tú eres Si tú no depuras, ven pa' que depuras Tú conmigo y goto, te da falta decirle Dí que tú compones aquí, tú nos la pones un guito, venga aquí, tú nos metemos el pelo No aguanta ni uno porque estás flaquito, eres bronte, botán, tú no tienes chiquito Tienes una cadena, por eso no es miro, te falta de lápiz, no monta un versito Busca los problemas, no tienen el tour Pero maniga, brega, modelón, yo no creo, manito, que todos los superviews de YouTube De Ineson, tú no le ganas, se te liquidan, 301 barretas debajo del asiento Tú le debes, ¿cuánto es pa' ir si no te miento? Aquí te cachas, me pongo, me pongo violento, tengo el pen, este no es un niño de mami Que juega Nintendo, Estefanica, pregunto, yo que no entiendo compositor tuyo Era picante, dije tú, pones el moreno, tú eres parecote, le fuiste sin frenos, man Y no me hable de eso, eh, que aquí te ganamos, gang Ey, bigote, te fuimos suave, en verdad, ¿qué es lo que? Ey, bigote, vamos a soldarte en banda, ven, escucha la verdadera vaina, honguito, ¿sabes? Ay, Chucky, qué malo tú eres A ver, dice, en verdad, ¿qué es lo que? La cabra no masticas chicles, nigga OG gang, jeje, gang Grrpao, man Te falte con Ana, yo soy tu papá, mamá, ñeme Yo sé que te gusta chupazo, convicioso, muy loco, metiendo secrón Y estos hijos los patos, ni guantes, vamos a quitar Cuando te gusta el vapeo, ven pa' que va a pena, ñema Dique que tú canta, no te evita un tema, pues si siente como el fuego que te quema, gang Loco, tú eres un lambón, en P.E.K.A. me fumo tu blon Más caliente, quebran los fuegos, los guunis, pues si tienen que hacer la misión Tú eres un niño, pasa a dirección El lápiz, soy tu profesor, la han asfixiado y la conocemos Antes que tú y yo estabas en la acción No te pongas de fuego, que aquí no te sale Te partimos con todos los cristales Los moños, mani, no te jales Si te veo, mani, no te embales Se los vamos a dejar ahí en verdad Porque ustedes son pan con mantequilla pa' loco, pero que hay Música Música